y empieza el vídeo ya te explico vamos a grabar un reaccionando vale vamos a ver juntos los dos este vídeo que ha hecho un tío que bueno lo que va a explicar es unos hacks unos chetos que se pueden descargar de internet y lo que hace es trolear a los chetos vale el hacker que se instala estos trucos para hacer trampas pues lo que hace al final es el propio programa trolearles entonces bueno pues les hace que si tiene su molo se le caiga los pies y se mueran que si pasa un compañero por delante tuyo le pego un tiro en la cabeza que no puedas defusar la bomba y una serie de cosas entonces bueno vamos a verlo a ver qué nos parece a ver si nos echamos unas risas vamos allá ese es el cheto están los subtítulos abajo para el que no entiende inglés ahí va el cheto me ha tirado un molo al fondo de banana qué sirve para más programas o qué ah mira que esto ya lo hicieron para para juego este tío que por lo visto también está lleno de chetos no si por eso te digo que pues me alición pero ahí mira como le ponen solo hay uno que está contento bueno un par de ellos los ha creado él eh los ha creado él sí sí los pone en google o sea paga eh por ello eh por anunciarlos o sea son el pago porque sean anunciados pero luego los pone gratis o sea son para descargar gratis y ahí sale toda la gente que se lo ha bajado un mes después hace estos vídeos va a hacer una barbacoa dice y y Vaya putada Mira como salta Y mira el compañero como le mira Encima mire como se que ya pone Que bueno No te deja plantar la bomba o defusar Hace el sonido pero nunca termina de defusar Claro el compañero tampoco lo deja Claro al estar el no lo deja Y al final Me pega un tío de la compañero Igual se piensa que le esta jodiendo el Mira Venga billetes Empieza a soltar armas Encima puta mierda Hay una 50% de la posibilidad de descargar todas sus armas ¿Qué es el? Esta jodida es simple pero efectiva Cuando el cheater está agotando el escopo Lo que hace es invertirla arriba y abajo Ya empieza a tener lágrimas en los ojos La luzница se encuentra los verbas de такие Las claves de una zona de la víadula Los que la reafista se sujetan O sea crea unas zonas en las que afecta el cheto El caer de un�� Es un modo que se caracteriza a este clave de la víadula Se llama Violenta Opérve Que le da 100% sensibilidad O sea crea una sensibilidad o algo Lo que se da Otro característico con este tipo de descargar Que le da el cheater descargar a su espada Cada vez que intentan dispararlo Es un buenísimo tío, te lo has visto Asoma y tira el arma Asoma con la pipa Y también la tira Joder Dios, que es cojono Vamos a seguir Ay, Dios mío Ay Qué gracia me ha hecho, es el mejor de todos Mirá hasta la puntería, mira, mira Se le va a pulado Mira, chaval Y el otro al final va a cuchillarle Ay, de verdad Ay Aquí disparan los compañeros Y cuando pasan por delante Encima con el sonido del gatito Mira, tío, le quieren echar Ay, Dios Mira qué risas, eh Vaya mocha Y al otro Joder, vaya dos collejas Ay Me dice que cuando lo vio por primera vez Que se río tanto Que vamos, es cojono Es que Mira qué putada, eh En cuanto le pasan por delante Automáticamente dispara, tío Qué risas Y vio a gente Que estaba streameando en Twitch ¿Lo viste? Qué bueno Mira, 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 mira Lo dijo a cuchillo Mira, chaval, qué risas No O sea No solo No da una Sino que encima Cuando le pasa el compañero por delante Le da a él Mira este, mira este Se volvió loco Nosotros somos algunas veces así, eh Sin llevar chetos, eh Mira, chaval La sombra le tira el arma, tío Lo de tirar el arma Me hace una gracia de la hostia Me ciego con el sonido del pato, tío Mírale, eh Mira, mira, mira Joder Jerónimo Ay, qué risas Dispara solo, tío Sí, dispara solo, tío En cuanto a los compañeros Pasan por delante Dispara automáticamente ¿No viste el otro ¿No viste el otro que estaba FK Y cuando pasó por delante Le mató? O bueno, le pongo un tiro Y vino el compañero Y le mató a él Qué risas A mí lo de que suelte el arma Vamos, me parece No No Tomar por el culo Para tirar Pero que no es que Las balas no van Donde apunta Que encima Aparte de eso O sea, aparte de apuntar mal Vaya risas Lo que pasa es que ellos No lo saben Mira, mira este Piña al suelo Mira, mira, mira Cómo la busca Tomar por culo Ay, qué buena 50% de probabilidad De que vaya a tomar por culo Joder, está bien hecha La mierda esta En plan Está muy bien hecha, tío Vaya risas Más 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 hacks así Tenía que ver, tío Mira, 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 mira Sensibilidad al 100% No, lo que le ponen La peonza Para que se den cuenta No, no, mira Lo ponen al 100% De sensibilidad Y salta solo encima En cuanto llega a esa zona A partir de ahí Se la activa Y no lo puede quitar Mira ese, mira ese Joder Ya, vale Me voy a disparar Como loco Tiene que estar rayadísimo Joder, qué buena Mira este cómo difusa ¿Has oído? Que ha difusado dos veces Y una tercera Mira Y una cuarta casi Sale el mensaje ¿Vale? O sea Encima es que sale el mensaje De como que lo has hecho Qué buena Vaya amor Lo más bueno Qué bueno Es que por lo que decía antes Creo Mira, lo debo poner ahí Es que creo que no te puedes mover ¿Ves? Que por unos segundos Te quedas sin teclas De desplazamiento O sea Que encima Te putea Para que realmente Te quedes ahí En el fuego Lo justo Para que te quemes Qué bueno es Chaval Mira, mira, mira Se gira Y cae ¡Bum! Qué bueno Se ponen a disparar Porque se cree que Será ciberpegón O algo Mira, mira Mira la pilla Mira la pilla Tira la pilla Y a los pies Qué risas Si te ha gustado este video Por favor Considera like Compartiendo Y suscribirte Y también Por favor Si te ha gustado Y te ha gustado ¿Qué? Dejame Para qué Pantil Y Dejame 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 En el próximo video Porque es un muy bueno Tío Hoy voy a darle A mi Like Pues nada Tío Este video Es el que quería hacer Reaccionando Contigo Debe de haber más Mira, Bonus clip Muy bueno Muy bueno Pues nada Oye, espero que os haya gustado Este video Y nada Pronto subiré Alguno más de este estilo Si Si encuentro más Supongo que este Chaval Tenga Tenga más vídeos así Así que bueno ¿Te ha gustado? Lizard, algo que apuntar No descargarse Chetos Saber jugar Y si sois malos Jugar con humildad Como nosotros Que somos unos paquetes Pero da igual Si matas, matas Y si fallas Pues fallaste Pero los chetos No son divertidos Qué gracia tiene Bueno, sí Tiene gracia cuando pasa esto Cuando pasa esto Sí es gracioso Así sí Pues nada Despido el video Hola Y adiós 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 Adiós